Película Miraculous Awakening Una película que nos trae otro concepto aparte de la serie En este video hablaremos sobre tal, una explicación de lo que trató la película como tal simplemente Ya que es una película bastante larga y para explicarla toda, tomar un poco de tiempo Así que, si quieres saber que pasó en la película, quédate en este video Para que te lo explique de una forma más entendible a lo que pasó y cosas que a lo mejor no entendiste La película inicia con el maestro Fu simplemente explicando lo que son los Miraculous y que han existido durante mucho tiempo Y que tal, como tal, el poder de la mariposa es un poder oscuro que ha sido usado para el mal Y que dice la leyenda que solamente aquellos que han sido Ladybug y Catnoa podrían detenerlos Aquellos que utilizan el poder de Ladybug y Catnoa Después vemos a Marinette yendo a la escuela diciendo que al final ya tiene varios tiempos en el año escolar Y diciéndole a su mamá que lo siente y que se quiere convertir en una buena diseñadora Y al final empiezan a cantar de que quiere ser una diseñadora en esas escenas Vemos una canción que trata sobre sus sueños y diseños en la vida Después de eso vemos que tira el café de Chloe Porque pues por culpa de Nino lo hace y Chloe la amenaza Pero Alia la graba y al final Chloe le dice que es una mejor amiga cuando realmente no Y Chloe dice que quiere comer un pan con mantequilla y que al final le vas a necesitar granos y se siente mal Alia le dice que la defiende y a pesar de eso no necesita de nadie para defenderla a ella Y aunque la hace sentir mal porque deberías defenderte por ti misma y hace sentir mal a Marinette Un momento pero al final la comprenda al final Marinette no logra ser una joven estudiante en la escuela Por un momento Después de eso vemos a Gabriel que al final recibe el Miraculous Y vemos el espíritu de Emily en el vestido Que dice que quiere que vea que hubiera querido verla con ese vestido Lo cual no es apto para eso Porque al final no lo logró Porque al final Emily murió No sabemos si murió por el poder del pavo real O simplemente murió por alguna otra enfermedad del EPO O a lo mejor si trata de que el Miraculous del pavo real está dañado Pero bueno ahorita vayamos a eso Vemos al personaje Que al final recibe el Miraculous No que lo se encuentre en el Tíbet Sino que alguien se lo da, se lo vende Y al final verá que todo el mundo se está destruyendo Vemos que realmente el personaje de Luca Yuleka Que al final saliendo de la escuela Vemos que Marinette no simplemente Chloe Todo el mundo la mira como una rara y loca Realmente no simplemente Chloe No es como pasa en la serie Que al final vemos que todos respetan a Marinette Realmente simplemente toda la escuela la trata como loca Y Chloe al final va a ir a hacer un bullying Diciéndole que al final le haga una trenza Y que se la va a ahorcar con ella misma Algo muy sádico para mi punto de vista Al final Chloe no la encuentra Y vemos a Marinette que está con Edren Y vemos a Edren con audífonos realmente Un Edren con audífonos Eso es un punto muy clave Pero no es para ahora Pero creo que veas que utiliza audífonos Simplemente porque está preocupado por su familia A diferencia de la trama De la serie Después Marinette como que le dice Que lo siente y todo Y que al final es muy rara Y al final Edren le da la mano Y le dice que pues al final lo siente Y que gracias Y que al final Marinette se va Después de eso Nino lo convence para ir al parque Natalie le pide a Gabriel que conviva con Edren Pero no quiere Gabriel sigue terco Y vemos a Gabriel con peinado Algo loco Después de eso Vemos que Edren ve Y está traumado por el abandono de su mamá Realmente aquí sí está traumado Y realmente sí recuerda a su madre Mucho más que en la serie Y Gabriel también Incluso Nuro le explica que realmente El poder es muy poderoso Y que no debería usarlo Y como que Bueno al final no le explica eso Al final eso ocurre después Pero realmente Nuro le dice Que al final la única manera de revivirlo Es realmente que consigue los Miraculous Al igual que la serie Y al final Cuando al final el poder es activado La mariposa pasa algo muy parecido A la serie Pero muy diferente Porque Maestro Fu no va y consigue a los portadores Sino que al final Los Miraculous van a buscarlos ellos mismos Después vemos a Chloe con Marinette Dice que no No escapes de tu mejor amiga enemiga Algo bastante raro El Maestro Fu encuentra a Marinette Lo mira con cara de loco Porque al final le dice Sobre los Miraculous Que tú El mundo entero va a colapsar Al final Sabrina también Ayuda a Marinette a esconderse de Chloe Algo que no pasa en la serie Vemos a Edren Muy preocupado Y al final encuentra el anillo Debajo de su escritorio Y un hombre que al final Es rechazado por su esposa Después de eso Vemos a Tiki Cantándole una canción A Marinette Para decir que es Ladybug Y Marinette le dice Que ya sabe cómo va a estar el rollo Y A pesar de eso Vemos que se transforma en Ladybug No conoce nada de eso Y hace una referencia al hombre araña Y Katnoy le dice Que parece una sandía Y tú que eres un niño loco Al final Katnoy Despierta a la kuma Atizado Y obviamente al final Le dicen todos Que si parece una sandía A Kalia le dice eso A Marinette cuando la ve Y Katnoy le dice Te lo dije Al final pelean Contra el monstruo Y al final le dicen Que al final soy tu ayudante O eres mi ayudante Y bueno Katnoy empieza a enamorarse de Ladybug Y al final el Maestro Fu le explica Que tienen que derrotar a Hotmod Los dos juntos Porque ambos son el Son la salvación de este mundo Y después de eso Queda claro que Katnoy le dice Sigue diciendo Niña sandía Y Maestro Fu se enoja Y como que no quiere ser Ladybug Y que Katnoy sigue Pensando que al final Si enamoró a Ladybug Y que por primera vez Se ha enamorado De alguien más Vemos realmente Que Tiki Plaga Bueno Plaga Está con Eden Tirándose pedos Por eso que no tiene sentido Y al final Tiki le explica algo como Una cosa de tipo de akuma Que es sensación de akumatizado Que es CRI Reacción Que es Supuestamente Reacción a los akumats O miedo a los akumats Algo bastante extraño La verdad Que no pasa en la serie Y Ladybug Renuncia a su miraculous Y le pide a Tiki Que no los utilice Aunque Tiki está terca Igual como en la serie Al final Marinel le pide Por favor Que por ahora lo moleste Nuro Pues ahora si trata De convencer a Gabriel De que no utilice los miraculous Pero realmente Gabriel canta una canción Y va a la prisión Y libera a todos Los Villanos Algo bastante extraño Que realmente Estén como una especie de prisión Pero realmente Está akumatizando a los criminales Algo bastante Raro Vemos al Mimo Vemos a Una nueva villana Magizal Que realmente es bastante Buena en lo que hace Me gustó mucho su diseño Y realmente la cantidad De magia que puede usar Eloy quiere que Sabrina Se suba con ella La rueda La fortuna Pero al final Sabrina le dice Que le da miedo Pero al final Acepta Al final Los akumats Hacen un desmadre Y al final Marinette por fin Decide ser Ladybug Y de eso trata Un combate Realmente Donde realmente Marinette Por fin decide Ser Ladybug Una akuma Una pelea Realmente épica Y al final Creo que ahí Eso fue muy importante Para la trama Como tal Al final Vemos que realmente Marinette utiliza Su yo-yo Y destruye Los akumats O sea No los destruye Realmente los purifica Como la serie Y al final Vemos que pueden vencer A los akumats Pues Gabriel A ver si se siente mal Realmente Edren convive más Con Marinette Un cámara rápida Al final Ladybug y Kano Conviden Pero al final Tienen un momento Como de Entrenamiento Pero que conviven juntos Pero al final No quieren Ladybug le dice Que lo siente Y al final Marinette Está convencida De invitar a Edren Pero Chloe Le dice que no Y le dice que al final Tu cabello Debe estar lleno De piojos Le regresa la burla Chloe Algo que no me esperaba De la Marinette A inicios de la película Vemos que Kano Le invita a una cita Y al final Le pide por favor Que canten Y cantan juntos Y al final Bailan Y le dice a Marinette Que se dejó llevar Pero está en su corazón Le pertenece otra persona Y al final Se va y se siente mal Y el padre de Edren Le dice a Edren Que realmente Lo quiere Y por eso Se preocupa por él Algo que no pasa Tan a menudo En la serie Y realmente al final El Edren Gabriel de la Película Se siente como que Si realmente se preocupa por él Y que Marinette Aunque se le declara a Edren Edren la rechaza Y aunque tuvo los huevos Para hacerlo En final Chloe le dice Que al final Edren es simplemente Para ella Algo muy raro Vemos a Marinette Cantando y diciéndole Que no está lista Para esto Para el amor Va y canta para afuera Que yo quien soy Y al final Gabriel está decidido A comatizar a todos Y ocurren de su madre En la ciudad Al final Simplemente Cat Noir Destruye la torre Y no pueden Detenerlo Y al final Le quita los miraculous A Ladybug Y Gabriel consigue Los aretes Y al final Trata de Golpear a Edren A Cat Noir Pero no lo logra Hasta que se da cuenta Que realmente Es salvado por Ladybug Que al final También quiere a Cat Noir Y vemos realmente Como realmente Al final se arrepiente Cuando ve que es la cara De su hijo De su propio hijo Y al final se arrepiente Y vemos que al final Edren le explica Que ese es tu padre Lo siento Cuando perdí a tu madre Y se miran imágenes De realmente Cómo conoció a su mamá A Emily Cómo realmente Perdió la vida Cómo realmente Todo lo que sufrió Y al final Edren lo perdona Y se abrazan Y los akumas Salen brillando Y Ladybug Consigue los miraculous Otra vez Y llora De la felicidad Por el perdón de su hijo Al final La diferencia de la serie Gabriela Cris Aquí si hubo Como una especie De momento De que si lo van a meter Al bote Al final todo parece Apoya Y vemos que Ladybug Ya no utiliza El amuleto encantado Para crear Sino con sus propias manos Va creándolo todo Algo bastante interesante Y al final Vemos que al final Van a la fiesta Y Chloe le dice Que al final El próximo año Será peor Y que al final Se van Y que al final Se ve muy bien Le dicen los Amigos De Marinette Aunque bueno Es algo bastante Extraño Que Chloe le diga Eso a Marinette En un punto Decirle que Al final de que La puso a lugar Dice que el siguiente año Va a ser peor Parece que Chloe No ha aprendido La lección todavía Pero al final De eso Chloe se va Como sin nada También orgullosa Y Marinette También ya orgullosa Se va con Eden Le dice que Yo soy Ladybug Y haces aquí Marinette Yo soy Puedes no llamarme Marinette Pero yo también soy Ladybug Y al final No hay nada Al final Simplemente está La revelación De identidades Simplemente Al final Eden llora Por Marinette Y eso es lo que pasa Al final Ya no ocurre Más que simplemente La hermosa revelación De identidades Algo Que gusta Pero dime Que piensas De todo eso Que ocurrió otra vez Esto es simplemente El resumen Y la explicación Porque al final De eso Al final Antes de que Se den un beso Termine la película Pero al final Vemos a Natalie Yendo por el poder Del pavo real Algo que me extraña mucho Es que Natalie lo sepa Y no me sorprende Porque realmente Vemos como Gabriel Consigue el Miraculous De otra manera Lo cual Me parece Extraño realmente Que lo consiguiera De otra manera Que al final Natalie lo mejor Sabe otras cosas No sabe lo mismo No sabe de otra forma Tal vez Al final Gabriel Agres Le pidió eso Al mejor si lo sabía Pero sabiendo que Gabriel Agres Consigue el Miraculous De otra forma No gracias a Natalie Como pasa en la serie Puede ser que al final Ocurra Algo más Y que el Miraculous No esté dañado Y que Emily Había muerto Por otra cosa Eso es posible Pero puede ser Que sí esté dañado Y al final Mayura El siguiente villano De la segunda película Ya que se confirmó La segunda película Podremos asegurarnos Que a lo mejor No va a haber Tanto drama No va a haber Tanto villano Tal vez el villano Tal vez Natalie También fallece En la serie En la película Como tal Estos son cosas Que a lo mejor Tendrían que ser Más explicadas Más a fondo Pero realmente Creo que al final Eso es lo que más Abarcó la película Como tal El tema del amor El ladrinet Y eso Pero dime ¿Qué piensas? ¿Te gustó la película? ¿No te gustó? Al final ¿Tú qué crees? Y no olvides Suscribirte al canal Para que si no Te pierdas los videos Sin información Acerca de la serie Compártelo Para que más se enteren De lo que pienso No olvides Dejarme tu like Para saber que estás apoyando Y un beso Y sayonara